de Víctor Maldonado, uno de los mayores accionistas de la firma de fraudador Interbolsa, se dijo hasta hace un par de años que era el rey Midas de los negocios colombianos. Cuando la justicia lo llamó para que les respondiera a quienes creyeron en él y quedaron sin un peso, se fugó, pero fue capturado en España y pronto será deportado. Maldonado ofreció entregar una conocida cadena de pizzas de la que es dueño para reparar con su valor a los clientes de Interbolsa y ha dado a entender que no tiene más y que el resto debe cobrarse a sus socios Jaramillo y Ortiz. Hablando de Interbolsa, ¿qué pasó con las personas que llevaron a la picota? Sin embargo, las autoridades judiciales están rastreando sus bienes, las múltiples propiedades inmobiliarias que le han aparecido a Maldonado, tiene a todo el mundo anonadado. Un primer cotejo de la superintendencia de sociedades arrojó bienes a su nombre en 14 ciudades principales y municipios intermedios para un total de 122 inmuebles. Entre Cartagena y la isla de Barú, Maldonado es dueño de 3.858 metros cuadrados, en los cuales tiene una casa de 2.000 metros de área y 180 metros de construcción en la exclusiva Barú. También posee dos casonas en el centro histórico de la ciudad heroica, la primera de 308 y la segunda de 752 metros cuadrados. Allí el metro se cobra a un promedio de 13 millones de pesos, por lo que con la venta de las dos residencias se obtendrían casi 14.000 millones de pesos. En Bogotá, Maldonado es propietario de 66 inmuebles, entre ellos nueve apartamentos en los sectores más caros de la capital, con dos y tres garajes cada uno, seis oficinas, tres lotes dentro de la ciudad que suman 17.440 metros cuadrados, una finca semiurbana de 6.000 metros y hasta un local en un conocido centro comercial. Su valor es incalculable y pasaría fácilmente de 200.000 millones. Mientras tanto, los clientes de Maldonado no tienen con qué comer. Como cada año en Semana Santa, el procurador Ordóñez fue a su capilla predilecta, la de San José, baluarte de la fraternidad lefebrista San Pío X en Bucaramanga, en donde se concentran los fieles ultracatólicos que practican las costumbres de los primeros siglos de la iglesia, incluso en materia de vestuario, como la mantilla que debe cubrir las pecaminosas cabezas de las mujeres. Este año, sin embargo, algo se veía renovado. Pintaron la fachada, limpiaron las piedras ornamentales y también pavimentaron la calle de acceso a la edificación, que ahora se ve perfecta. Obviamente no es preferencia, solamente porque entonces es la iglesia al procurador, entonces estas le dan mayor importancia que otras vías. Los enormes huecos que había antes allí obligaba a los vehículos a transitar muy despacio, lo que iba en contra de la seguridad de personajes como el procurador, que fue abordado por Noticias 1 cuando ingresaba al templo. ¿Qué piensa de la venida del Papa? Me parece bien, me parece bien que visite a los fieles a confirmarnos en la fe. Pero evitó responder sobre el proceso de paz. Es bueno para el paz del país. El procurador ingresó a su oratorio en silencio, a pesar de que ya ha dicho casi todo en contra de la posibilidad de la reconciliación y del católico perdón nacional. Que se sepa, las tradiciones no obligan a conservar el estado de las vías como en la época del oscurantismo. El Festival del Burro, que se celebra en Sanantero, Córdoba, cada Semana Santa, tiene como evento central la quema de una imagen de Judas, el hombre que traicionó a Jesús. Pero también tiene objetivos turísticos y para ello, los pobladores de Sanantero se inventaron un concurso de disfraces de burros, animal muy apreciado por los campesinos porque es su auxiliar de trabajo. Este año, el concursante favorito era San Pretel. Al burrito, al que le tocó soportar semejante disfraz, le pusieron una careta con la foto de quien lleva ese apellido y a quien, por cierto, se le vio llegando al aeropuerto de Montería. En uno de los costados de la enjalma que llevaba San Pretel, estaba inscrita una leyenda y no por casualidad, Tulpera Fidulpetrol. Al otro lado, estaba el dibujo de una bolsa a la que se le salían los billetes, bajo la cifra 500 millones. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, dijeron sus dueños. Pero la suerte tampoco acompañó a este burro, como le pasó a su colega alias El Burro, paramilitar que según Mudo Leche, compró unas tierras que terminaron en poder de la familia Pretel. Se conoció un burro, inclusive que se hace burro. Pues bien, San Pretel, llamado así porque multiplica el dinero, quedó apenas en quinto lugar. El primer puesto se lo llevó Chikun Burro, disfrazado como el insecto que liquida a quien se deje picar por él, tal como pretende hacerlo el magistrado de Marras con sus compañeros de corte. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. ¡Gracias!